Pues así es, amigo, pero ahora cambiamos de camarógrafo, antes era Don Rondamont y el chavo, ahora es Don Stoarky. Bueno señores, por aquí estamos nuevamente, placer enorme saludarles a cada uno de ustedes. Por acá tenemos a José tomando las riendas del hogar como siempre lo ha hecho, pero hoy de una forma completamente diferente porque las circunstancias pues lo necesitan, ¿verdad? Así es, fíjense que ya explicamos de la situación que estoy viviendo en este momento, fíjense que ahorita pues le he reparado lo que en un video anterior estábamos haciendo, que es esto. Permíteme, lo vamos a verificar por ahí. Es una sopa, una verdura, verdura zancochada, zancochada, perfecto. Ajá, porque usted sabe que, como ya explicamos ahí, que en la situación cuando una persona está enferma, lo que sobre todo son las dietas. Y normalmente esto es algo que le recomendó el doctor, ¿verdad? Doctor. Ah, complicados veces, pero. Y este, ya le tomó la pastilla, una pastilla la tiene que tomar 45 o 30 minutos antes de desayunar. De desayunar. Y después del desayuno van los otros dos. Ok, perfecto, entonces. Vaya, fíjense que por ahí entonces este, yo sé que van a decir algunos, bueno, pero ahí está, ese sí es amor del bueno, y claro que ese es amor del bueno. Aquí se ve cuando realmente se ama a una persona, porque como dicen por ahí, en las buenas y en las malas. Sí, porque si ella estaría buena, alentadita, pues andaríamos para arriba y para abajo ahorita con ustedes, trabajando, no quiere grabar. Exacto. Pero como las circunstancias no lo permiten, estamos aquí. Y otra de las cosas también, que si usted estaría en esa situación, ella lo mismo lo cuidara a usted. Sí, basta mejor. Bueno, por acá vamos a entrar. Por aquí tenemos a Leonita un poco enfermita. Y fíjense que, como le explicaba a don Randamón, que es bien raro esa bacteria, como provoca el malestar, el vómito, que no vomita nada. Por ejemplo, ahorita él come, después le da el malestar, ella no vomita la comida, sino que es como... Como un asco, digamos, en este caso, como que le provoca. Saliva. Ah, sí, exacto. Ajá, saliva. Híjole, está complicado, ¿verdad? Sí, viera que está complicado, pero como usted dice, aquí se hace vida siempre. El amor del bueno, o sea, cuidar, porque el acompañarse y el amor no es solo, no se trata de sexo, solo sexo, sino que compartir los momentos más buenos de la vida y los más difíciles juntos. Exacto, y eso es lo mejor, porque fíjense que desde el momento, ¿verdad?, que usted comienza a formar pareja con una persona, desde ahí, tanto como ella y como usted, lo va a aceptar y están listos y dispuestos y preparados para superar todos los obstáculos que le vengan encima. Sí, listos y dispuestos, y cuando uno decide juntarse, tiene que saber que dependemos uno del otro. Cabal. Yo, yo dependo de ella y ella depende de mí, porque a veces ya he estado enfermo, solo que yo, sí me enfermo a veces, pero casi no, no sé caer mucho de enfermarme, caer en cama. Ah, gripe, calentura y cositas así, ¿verdad? Ah, ya, lo siempre, sí. Y, pero a veces sí que me da un dolor de cabeza fuerte, pero yo, Dios, que me cuento, ella ahí está cuidándome. Usted, qué bien. Ajá. Y eso es lo bueno. Y dentro de las cosas va a estarlo cuando uno se enferma que no quiere comer nada. Es que, fíjense que el problema es que cuando uno se enferma, pierde el gusto, pierde el gusto. Entonces usted viene y, digamos, usted prueba una sopa, no le haya sabor, prueba pollo, prueba verdura, y lo mismo, no le haya sabor. Entonces, prácticamente no le haya gracia porque pierde el gusto. Ajá, pierde el gusto y como que le he aplicado a Ramón que también está en la misma, encerrado, de aquí, para la silla, de la silla para la cama y para el vano. O sea, esa es la rutina. Eso. Uno tiende a como sentirse deprimido. No, hombre, libre de eso, además de la enfermedad, luego de eso, pues, en lo personal, mi recomendación personal que le daría a usted, cuando esta prueba, pues, ya sea superada, que usted se dé un su tiempo, que un su día, salir a disfrutar de algún lugar bonito y a botar el estrés, porque me imagino que va a quedar estresadísima, tanto como ella y como usted. Sí, porque, pues, en estos días que pasó, que fuimos a grabar a la isla, yo no me sentía cómodo. Exacto. Porque incluso, pues, siempre me toca que salir a ver, porque usted sabe que tenemos un grupo de WhatsApp donde nos informan qué se va a hacer. Exacto, sí. Y tal persona va a llegar, van a grabar, van a salir, van a ir aquí. Entonces, uno tiene que estar pendiente, porque es nuestro trabajo. Y cuando yo salí, ahora en la mañana, estaba allá, cuando vine, no la vine. ¿Y eso? Me descubrió un ratito. Dije yo, quizás en el baño estar. Cuando salgo, sí, ya se me caía y se iba a golpear. Salgo en carrera y la logré agarrarme, la traje a chinear. Porque como está débil, se marea, se marea. Ay, cómo no, me imagino que si la pastilla fuerte, la alimentación, porque no come normalmente como ella come, ¿verdad? Este, en este caso no se alimenta, digamos, este, demasiado, porque por la misma enfermedad, la verdad ya le provoca, pues, el vómito y todo eso. Entonces, es de ahí, pues, que está perdiendo un poquito las energías. Sí. Pero siempre y cuando, ¿verdad? Confiando en Dios, que esta prueba, pues, ya va a ser superada y va a salir todo de la mejor manera. Sí, porque es lo que uno quiere siempre, ¿verdad? Lo que uno quiere siempre, porque uno nunca quiere estar enfermo, ni ver a otra persona enferma. Porque, acuérdense, que Dios nos dio la vida para que disfrutaramos de las cosas que se puede limitadamente, porque disfrutar implica a veces, tal vez, hacer el mal a alguien. Si a alguien le gusta, lo disfruta, hacer el mal. Así es. Pero por eso le digo limitadamente, hacer el bien, cuando se puede, y vivir la vida, pues, porque la vida es un don que Dios nos regaló, pero, claro, usted no va a querer ver a su ser querido enfermo. Ay, ¿cómo? ¿y quién? Me imagino que hasta los amigos suscriptores en esta situación, pues, ellos ya se están poniendo sentimental, libres de estar viendo estas escenas. Imagínense en este caso, ¿verdad? Dios no lo quiera. O sea, pues, ellos se encuentran en una circunstancia, creo y considero que, libres, que se van a poner tristes, y van a hacer todo lo posible, van a estar en la misma circunstancia que usted está, intentando apoyar a esa persona que tanto lo necesita. Sí, y, este, otra de las cosas que uno va, cuando uno, una familia suya está enfermo, sufre usted también. Chaval. Porque, en el caso, yo, mira, ahorita, desde las cinco de la mañana, ella amaneció mal, ahorita solamente café tomado, y, y, este, no siento que, siento que a mí también la apetitosa me va, porque preocupado, pues. Ay, ese. Sí, tengo que hacerle la comida a ella, y, me ayudan, porque me ayudan, mi mamá, pues, ella está un poco mal, pero, me ayuda, la muchacha que le está ayudando a ella, pero, uno, la misma preocupación, como que la comida no le cae bien. Así es. Porque, todos padecemos de una cosa, hay gente que, sabe controlarse, depende de la situación que esté viviendo, y, hay personas que no, en el caso mío, me provoca los nervios. Así es, que yo, padezco de que, como, y no me lleno, vuelvo a comer, y yo siento que la hambre, pero, es por los nervios, yo, donde me pasa, pasa el problema, yo, mi todas las tortillas que me coman. Yo, me quedo tranquilo, que en el caso ahorita, tengo días de andar así, porque, que yo siento que como, como que la comida. Come por puro compromiso, por decirle así, por puro compromiso. Pero, es la aflicción. Fíjese que, yo tengo un amigo, tengo un amigo que es psicólogo, y a la vez le quiero aprovechar para saludarlo, a Samuel, este, Aguilar, pues, dice que, él siempre me comenta y me dice, Fíjate, me dice, que el que sale más afectado en una enfermedad, es el doctor que está tratando, me dice, si es un buen doctor. Y yo decía, pero, ¿por qué va? O sea, ¿por qué? Porque, en este caso, si usted se siente enfermo, usted viene, luego de eso, Rafa va a visitar al doctor. Pero, muchas veces, los doctores de psicología, digamos, en este caso, ¿verdad?, los psicólogos, tienen el temor de ir a visitar a otro psicólogo, y no lo hacen. Y entonces, vienen ellos y reciben todos los problemas, escuchan todos los problemas, y a las horas de las horas, hay personas que se han vuelto locas por escuchar tantos problemas, porque no los pueden desahogar. Y lo mismo, lo que pasó a usted, libre, digamos, en este caso, saber que, pues, Dianita está, este, postrada en esta cama, ¿verdad?, y no puede, digamos, este, hacer la rutina que ella hace diariamente, este, digamos, saber que usted, lo más que puede hacer, prepararle comida, y no puede sanarla, eso, pues, lo daña psicológicamente. Sí, porque yo, yo, este, le pido a Dios en la noche, que, le digo yo, que los hagan mirar, o que el siguiente día amanecer, y que ella se levante, y me diga, ya no tengo nada, pero cuando me despierto, ahora, por ejemplo, el día de ahora, como ya le dije, a las 5 de la mañana, ella me despertó, porque, se retuerce del dolor, cuando me despierto, no siento triste, ya me imagino, pero yo, lo que, me he aprendido, a no renegar frente a las situaciones, pues. Fíjese, José, que es un alabanza, que a mí, la verdad, en lo personal, me gusta, que se llama Paz, en medio de la tormenta, dice que muchas veces, uno, para ver tranquilidad, acá bien, ya, ya, la vamos a cantar, pero lo vamos a hacer con instrumental y todo, dice que muchas veces, uno, para poder ver, una tranquilidad, y disfrutar de eso, primero tiene que pasar los obstáculos, primero tiene que pasar la tempestad, para que después venga la calma. Sí. Así es. ¿Para más que dice el alabanza? ¿Hm? Este. Puedes tener. Paz en la torroneta. Así es. Bella esperanza, cuando no puedes seguir. Aquel. Con tu mundo, hechos pedazos, el Señor quiera tus pasos. Calidad, va. Hay paz en medio de la tormenta. Vaya, para que se dé cuenta, escuche bien la letra y analice todo lo que dice, y se dará cuenta. Sí. Que muchas veces, como usted lo dice, ¿verdad? Eso esto lo menciona a usted, por el motivo que estaba comentando, ¿verdad? Que, que este, o sea, en este caso, ¿verdad? Usted se siente afectado, usted le pide a Dios, pero fíjese que en estas circunstancias, lo que hay que hacer, pedirle a Dios y hacerlo de corazón, y nunca perder las esperanzas, porque así como las enfermedades llegan, de presto, que de día a la mañana, pues, se enfermó, así, pues, Diosito hace el milagro y pone la mano poderosa, y eso se va también. Así que. Así es. Yo le agradezco mucho ahí por que haya venido también usted. No, hombre, ahí estamos a la orden, y también queremos agradecerle a los amigos suscriptores que se toman la molestia de estar pendiente de todos nuestros videos, y si usted quiere saber, pues, el procedimiento que está pasando esta situación, esta, no la vamos a llamar enfermedad grave, esta pequeña enfermedad, porque para nosotros es una pequeña enfermedad, porque ante el poder de Dios, pues, todo es pequeño. Oye, bien. Y entonces, esta pequeña enfermedad, y yo sé, oiga bien, y a mí me consta, y a todos nos consta, que esto lo vamos a superar, junto y siempre con la ayuda de Dios. Así que, si usted quiere saber, Josécito, pues, nos vemos hasta el próximo video. Próximo. Así que, saludos, se cuida, amigos suscriptores, suscríbase si no se ha suscrito.